Lo que hago es que ahora me confirmaron por el Kennedy, tengo que irme por el Kennedy a las 4 de la tarde. Entonces dice que tú te puedes hacer la otra prueba, pero todo es dinero y no es dinero, es el tiempo que te pones a perder. Yo duré 4 días en laboratorio para poder hacerme esa prueba, visitándolo. Entonces está bien difícil, muy difícil. ¿Al final no se hace de la prueba en el tiempo estimado? El tiempo estimado, pero si lo dejo pasar dos horas ya no sirve. ¿Y su vuelo entonces al nuevo se canceló? Se canceló, por la nevada entendemos, pero tienen vuelo a las 1 de la mañana, pero tengo que volver a hacer la prueba nuevamente para salir a las 1 de la mañana, porque ya esta no sirve. Entonces decido irme mejor por Nueva York, porque a ella no le importa, pero mi problema es mi trabajo, que lo pierdo, es la situación que uno está viviendo, los nervios. Y cuando viene a ver a los que le doy un paro cardíaco, uno se muere. Entonces usted va a tener que llegar por Nueva York. Irme a Nueva York a ver quién me puede recoger, porque toda mi familia está aquí, o pagar un taxi de Nueva York que me lleve a Pearl St. Boy. Oye qué bonito, bajo nieve. ¿Más gasto? Más gasto. Entonces el sistema nuestro, en muchos aspectos, está bien moderno, bien moderno porque no podemos desmentir lo correcto. Pero los que dirigen la sociedad nuestra, nos están haciendo la vida muy difícil. ¿A mí que te vino a vacacionar con sus amigos? Sí, mi esposa, mis 3 o 2 niños quedan aquí, mis otras familias están en los Estados Unidos, y yo me voy como un mal gusto por la poca facilidad que le están dando a una. ¿Te da la cuestión que le trabaja? Sí, sí, porque hay que cumplir, porque ¿cómo me mantengo entonces allí? Yo fui al laboratorio 5 veces a hacerme esto, y ellos no te dan la información correcta, porque es un negocio. Porque yo tengo entendido que las pruebas se están haciendo gratis, las está cubriendo el Estado Dominicano. Entonces ahora porque somos viajeros, nos cobran 4.300 pesos, pero no obstante, si te vas antes de X tiempo, te cobran 5.000, porque es un express. No, yo tuve que pagar lo normal, pero si ahora mismo yo me quiero ir por NUA, tengo que pagar un express aquí, 5.000 pesos. Y tienes que esperar una cita, entonces cada cita por cada ciudadano son 4.000 pesos, 300, que te están cobrando. Americanos son 75 dólares. Para una madre soltera y con 4 niños americanos, ciudadanos, que tienen que volver a su país de nacimiento, no es posible que en Dominicana le estén cobrando todo ese dinero sin saber si el viajero tiene eso. Eso debieran de hacerlo gratis o por lo menos informar que Amadita le está cobrando los 2.000 pesos, que es mucho menos, es una gran diferencia para el que va a viajar, ya gato su dinero en este país, y tiene que volver a su realidad en los Estados Unidos. ¿En el caso suyo ya usted pagó el dinero para hacer las pruebas? Sí, yo pagué la prueba, a mí se me fueron 22.000 pesos por mí y mis cuatro hijos, porque di que la cédula mía no cubría, yo siendo dominicana y nací de aquí. Pero como yo le dije al muchacho que yo era ciudadana americana, que mi pasaporte dice que yo soy americana, él me dijo, ah no, a ti no te cubre la cédula, tienes que pagar 4.300 pesos por ti también. No, yo me voy el sábado, porque la prueba mía yo no me la puedo hacer hasta el jueves, y cuando yo le dije al muchacho, pero Amadita, a mí me informaron que esto es un estafo, porque ellos lo están haciendo por 2.000 pesos o menos, y te entregan el resultado el mismo día para que tú puedas viajar. ¿Qué sugiere entonces que se hagan en el caso de como el mundo, todos combos para la familia? Claro, que hagan un paquete familiar para el ciudadano, para los que vayan a viajar, que informen que en el aeropuerto, en uno llegando a tiempo, se la pueden hacer, que tienen un proceso más conveniente para el viajero, porque eso es como quien dice, yo irme a loquear, a estar buscando de sitio en sitio, a ver quién tiene el mejor precio, ello acomodando, como quien dice, al personal que vengan y se lo hagan aquí mismo, solamente que tienen que tener un procedimiento de que todo se haga en orden. Mi emergencia ya en los Estados Unidos, y tengo que viajar, pero gracias a Dios todo está bien, cambié mi vuelo, me hice la prueba, me hice la prueba del COVID, salió negativa, entonces ahora estoy esperando por mi vuelo a la 4 para regresarme, el joven me dijo que podía regresar a la 1 para registrarme. ¿Usted tuvo que suspender sus vacaciones por una situación que tuvo allí en Padecina? Sí, porque yo me iba el sábado, era, entonces ya tenía 4 semanas aquí, iba a cumplir las 5 semanas para compartir con mi madre, que ella vive en Canadá y vino a durar 3 meses para acá, compartir con mi madre, compartir con mis familiares, y lo más importante que vine también a, en este transcurso del mes que duré aquí, vine a hacer un trabajo misionero de la iglesia, pude donar comida, pude repartir los tanques de ropa y una caja de comida que la compré con mi dinero, yo trabajando allá y cada vez que yo cobraba los fines de semana, iba al supermercado a hacer una compra para, si, a 7 viajes para acá, que todo bien. ¿Y el tema de la prueba tuvo algún tipo de dificultad? No, no, muy bien, todo muy bien. Yo le digo que como vine así de, pues, que tengo una pequeña emergencia ya, todo fue muy bien, yo subí allá arriba a, ¿cómo que se llaman? ¿De hacer la prueba? ¿A la laboratoria? ¿A la laboratoria? Están quemaditas y son unos bien, bien. Ahora mismo, hace una hora. Ok. Hace una hora me atendieron muy bien, tienen buen servicio para los pasajeros y me hicieron mi prueba en una hora, fui la busqué ahora a la día y, gracias a Dios, salió negativa. Fui, fue atrasado el vuelo por causa de la nevada, porque ha estado nevando desde antes de anoche, la noche entera, ayer el día entero. Entonces, el vuelo estaba para salir a las 11. Pero se ha retrasado por causa de esto. Entonces, estamos esperando a ver, ya nos dijeron que nos van a chequear a la una y pico, ya nos van a chequear. Entonces, para salir a las 4 y 20. Entonces, vamos a ver en qué para, estamos aquí esperando. ¿Y a qué hora usted se encuentra aquí en el aeropuerto? Bueno, yo, mi hijo me vino a traer temprano, me trajo como a las 7 y 20, ya yo estaba aquí. Así es, estaba esperando. Entonces, ¿usted se enteró que el vuelo se retrasó cuando llegó aquí? No, no, ya yo lo sabía, ya yo sabía eso, porque ya mi cuñada me había hecho la diligencia desde allá, ya había hablado con la línea, me dijeron que eso era lo que iba a pasar. Amigo, cuénteme, ¿y el tema de la prueba de COVID? ¿Se le dificultó? Ay, eso aquí en este país lo están haciendo mezquinamente, aquí no se sabe la cantidad de personas que están contaminadas, aquí hay bastantes personas contaminadas, porque la están haciendo muy mezquinamente. Tuve un poco de inconveniencia con eso, pero gracias a Dios me la hice en el día de ayer, tuve que pagar 5 mil pesos, ya usted sabe. Entonces, eso es por internet, por internet tuve que ir, me la hice, y como en eso de las, casi como a las 8 de la noche, entonces me mandaron ahí resultados. Así. Así está de difícil razón. ¿En un laboratorio privado? Sí, en un laboratorio privado. ¿Y usted investigó por otros laboratorios para ver? En Amadita, no pude entrar para nada, no se pudo entrar porque está bastante congestionada la línea. ¿Y usted estaba de vacaciones? Ah, sí, estaba de vacaciones. ¿Y a cuando he tornado ya de su rutina? Sí, gracias a Dios, pero me mantuve, ya tú sabes cómo fue trancado, cerrado, nada más con mi familia, me pude reunir algunos días, pero fue cerrado, no fue fácil. Gracias. Gracias. Gracias.